Para la cama Para la cama Como que uno anda ahí Solo Peleando Están Una parte no tiene nada de mal Pero cae mal también Va ahora que le caiga mal Ya está la próxima Que se ponga pilas Se ponga pilas Se ponga pilas Se ponga pilas Si no que El parada ese quedó Nosotros teníamos setos Ajá ¿Cual que tal cuesta? Cinco Por eso fue que me puse servicio En verdad teníamos setos Ajá Pero dicen a la gente que se caen El dinero a mi me hueve A mi me hueve No me gustó que andas ahí Mira Para evitar eso Heidi No se hubiera estado bloqueando ahí Le hubiera dado agua al David Que vos no loqueas también? No Porque a la Heidi a veces le pega feo A veces le pega feo a la Heidi Igual que vos A todos nos pega igual Porque hasta vos también sos celoso El David también es celoso No dice el David que no es celoso feo Digamos Te acuerdas aquella vez cuando vos me diste Cuando yo te di agua y el David le reclamó también Ajá Eso sí es cierto Todos somos celosos Pero no para el caso que era como Como haces vos pues Usaba sirviendo agua y se tiene que servir Tanto como mujeres y tanto como hombres Sí Ni que vos aquí a ver no te pasas delano también Cuando me regaste como se llama también Ah porque a vos fuiste más diferente ¿Qué te hice yo? Ajá Lo voy a amarrar la luz aquí ¿Se acuerda del reto que estaba tomándome como se llama? Y ella me lo regó también ¿No está? A ver que ya estábamos Gracias ¿Se queda sordo usted? La vez un poco y medio, medio Ajá ¿Sí? ¿Es normal? Todavía no Es normal también Ajá Me voy a movida Uy está bien Solo pelearlos estaba ahí usted Cuidado pues Un mañón Go, go, go Ten cuidado porque aquí hay coyotes Un mañón Deja que le hacen go go Y yo comiendo un sacurito ¿Mmm? Pelean rico Deja que están peleando mucha hambre No No, deja que están peleando Pero la luz y se se trae Pueda jugar la luz No está peleando mucha hambre Sistema ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto? ¡Aluz! ¡Lleve! ¿Más? ¡Aluz! ¿Dónde se puede? ¡Lucy! 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 Por aquí abajo va ¡Lucy! 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 ¡Un rato y al otro muchacho! ¿Aquí no hay nada? ¡Lucy! 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 Lucía Lucía, vas a ver abajo ¡Por ti vamos a ver eso de ahí! ¡Por qué vamos a ver! ¡Por qué vamos a verlo! Guadagnita bien Lucia Lucia No, Mauri ¡Lucía! ¡Lucía! Grite, pues mucha hambre ¡Lucía! 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 ¡Ay, mira! ¡Hay pata de león aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy, hay pata de coyote! ¡Hay coyote, muchachos! ¡Lucía! ¡Mira, ese! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, señorasas, ahí se ven! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Agachado, agachado, mucho! ¡Muchachado! ¡Sí, mira! ¡Es el palombo! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡No, pues están ustedes peleando muchas cruces! ¡Pero hay pata de... ¡Hay enos que... ...por alegar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Lucía! ¡Ay, mira! ¡Mira que hay un hoyo, mira! ¡Lucía! ¡Ovesun, da vueltas! ¡Lucía! ¡Un hueco! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, mira, esos grandes! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ya está, mira! ¡Ya no! ¡Lucía! ¡Ya te dejó la mochila, ya! ¡Ay, pucha! ¡Vamos! ¡Maury, andé atrás de la mochila! ¡Maury! ¿Qué hay aquí? ¡Lucía! ¡Marí, andé atrás de la mochila y la llave! ¡Ah, andé atrás de mi mochila y la llave! ¡La mochila que tienen! ¡Sería! ¡Corre aquí, te vas a esperar! ¡Ahí te nos quedamos también! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, pero es peligroso! ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? ¡Mejor, Maury, veníte! ¿Por qué es peligroso? ¡Ay, ya sí puede ver el agarco! ¿Y nada? ¡Sí! ¡Mira ese gran hoyo! ¡Pues sí, mucha! ¡Lucía! 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 ¡Ay, tú leí! ¡Ay, mira, querida, mi mamá pasada! A ver, ¿qué clase de mi mamá pasada? ¡Ay, mira! Tenga cuidado porque puede ser una guarida de... De lagarto. Sí. ¿Y aquí arriba no me sale? ¡Lucía! 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 ¡Va, escucha! ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¡Lucía! ¡Va, va, se vio! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ahí salimos, ahí al otro lado! ¡Lucía! ¡Vamos, vamos, se va! ¡Vamos, se va! ¡Lucía! 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 ¡Lucy! 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 ¿Y cómo es el vino de un suelo? ¡Solo! ¡Lucy! ¡Lucy! Me va a ir aquí arriba. Aquí arriba. ¡Lucy! ¡Julie! ¡Várate, va a salir aquí arriba, eh! ¡Vamos, ven! ¿Puedes hacer que esté allá? ¡Várate, traíste la manchera, Mauri! ¡No hay nada, Mauri! ¡No hay nada! ¡Traíste mi llave y mi moto! ¡No! ¡Várate, traíste la llave y mi moto! ¡Sí! ¡Lucía! 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 ¡Está aquí donde está, ¿no? ¡No, eh! ¡Lucía! ¡Mira, tiene cuidado mucho! ¡Lucía! 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 ¡Lucía!